¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio de locura, amores de freno, se relaja y vamos a continuar un poco con lo que lo dejamos el día de ayer con las prácticas y todo quiero calar este, a ver si son fáciles, si son fáciles me aviento las 5 en estas y en caso de que no suceda, pero bueno, pues me haría algo de contra el logo, algo por el estilo, así que vamos allá Me gusta. Bien. Me gusta, sí, a mí. Réfléchir. Réflécionar. Avant. Antes. Agir. De actuar. Ok. Réflécionar. Je dois avancer ma montre de 5 minutos. Tengo que avancer. Avanzar. Montre. Adelantar mi reloj, 5 minutos. Ok. Tengo que adelantar mi reloj, 5 minutos. J'aime bien réfléchir avant d'agir. J'aime bien réfléchir avant d'agir. Nidia. Combien de temps pour remplacer le miroir ? Combien. Quanto tiempo para remplacer el espejo. Ok. Quanto tiempo para remplacer el espejo. Muy bien. C'est très difficile à refuser. Refuser. Rechazar. De rechazar. Ok. Es muy difícil de rechazar. Je dois avancer ma montre de 5 minutos. Je ne peux pas décider si je suis heureux ou triste. Si estoy feliz o triste. Ok. Es raro. No puedo decidir si estoy... Es en serio. Si estoy feliz o triste. Je ne peux pas soportar ce bruit. No puedo soportar... Ok. Ese ruido. O este ruido. Ok. No puedo soportar este ruido. Je ne peux plus supporter ça. Je ne peux plus soportar ça. No puedo soportar eso. No puedo soportar eso. Me gusta... Entraîner. Entraînar. Ok. Me gusta... Entraînar. Ok. No puedo soportar ese ruido. Je ne peux soportar ese ruido. Mais personne d'autre n'était prêt pour le remplacer. Pero otras personas no sé qué. Ma persona d'autre son prêt por le remplacer. Le remplacer. Ok. Pero nadie más estaba... Ok. No otras personas... Estaba listo para reemplacerlo. Ok. Es muy difícil de rechazar. Il es muy difícil de refusar. C'est muy difícil de refusar. C'est muy difícil de refusar. Ok. Él no me ha dado tiempo de reflexión. Él no me... No me... No me ha dado tiempo de reflexión. Je ne peux pas decidir si je suis heureux o triste. Quede claro. Me estoy inventando las palabras. Je ne peux pas decidir si je suis heureux o triste. Je suis... En serio. Me estoy inventando las palabras como no tienen una idea. Me gusta entrenar. J'aime entrenar. J'aime entrenar. J'aime entrenar. M'entrenar. Ok. Vale, vale, vale. Debo adelantar mi reloj. Ok. Je dois avancer ma montrae de cinco minutos. Avancer ma montrae de cinco... A ver. M'en montrae o ma montrae. Ya se me confundió. C'est era mal. No puedo decir oi. Día. Je ne puedo crecer ocho. Ok. Debo adelantar mi reloj. Ok. Je dois avancer. M'en montrae. Ok. M'en montrae, non m'en montrae. Saben que? Visto lo visto y visto que me dio cinco minutos a hacer uno de esos. A que tenga más tiempo. Ahorita estoy demasiado calor y demás. Que vamos una de estas y tratar de completar la alcine. Ok? Non, il es petit. No. J'ai un chat. J'ai un chat. Chat. J'ai un... Ay, gracias a Dios. Les pommes sont grosses. Les pommes sont grosses. Ok. Non, son calme. Ok. Nous avons une pomme. Nous avons une pomme. Avant? Bien. Ils ont les citrons. Ils ont les citrons. Vous avez une lettre. Tienen, ok. Tienen... Eh, una carta. Ok. Tu as 20... Blablabla. Vous êtes des hommes. Son... Hombres. Si. Nos... Somos ricos. Perfecto. Nous avons du lait. Tenemos... Leche. J'ai une pomme. Tengo una manzana. Tengo una manzana. C'est facile. Tu as une pomme. Ok. Eres... Eres. Tienes... Una manzana. Ok. Ok. Ils ont un journal. Ellos... Tienen un... Pédiófico. Ok. Les fraises... Sont... Petites. Nous sommes des hommes. Somos hombres. Muy bien. Ok. Son mujeres. Ok. Mes livres sont rouges. Mes livres sont rojos. Muy bien. He aquí el detalle. Que tengo 29. Debe haber tenido más de 30. Y Petite. Nos aventamos alguna de frases. O algo. Puedes decir algo sencillo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va. Ça va. Bonjour. Buenos días. Nos aventamos rápido. A plus tard. Oui. A plus tard. Bonne nuit. A demain. Bonne nuit. A demain. D'accord. De acuerdo. Ok. S'il vous plaît. Por favor. Ok. Ça va. Merci. La nuit est calme. La noche está calme. O está en calme. L'orange est bonne. La naranja está buena. Ça va. Ça va. A demain. Hasta mañana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muchas gracias. Ça va. Merci. Ça va. Merci. Ça va. Ça va. Merci. Ça va. Merci. Sí. Ok. A plus tard. Ok. Hasta luego. Oui. A plus tard. Ok. A plus tard. Muy bien. D'accord. A plus tard. Muy bien. Bastante fácil. La verdad. Casi llevo a los dos minutos incluso. Y me faltó uno. 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 ¿Saben qué voy a hacer? Voy a hacer un poco de trampa. Estoy muy tramposo. Janvier y febrero son des mois de l'année. Enero y febrero son dos meses del año. Enero y febrero son dos meses del año. ¿Es en serio? Son meses del año. Lo oiseo boi de l'eau. ¿Qué? Lo oiseo boi de l'eau. Joder. ¿En serio? El karma. El karma. Definitivamente eso fue el karma. Por querer hacer las cosas sencillas. Le poivre noir. Le poivre noir. Le poivre noir. Por hacer las cosas sencillas. Por intentar hacer las cosas sencillas me salió el... Ahora sí que como se dice el tiro por la culata. Y eso se refiere cuando disparas y te sale por la... En fin. Ya imagino que saben a qué se refiere. Y bastante bastante interesante la verdad. El boi de l'eau. El coiso de la vianda. El coiso de la vianda. El coiso de la vianda. Yo boi de l'eau. Bebo agua. Oh, tranquilo. Bebo el agua. Ella mange una crepe. Ella mange una crepe. Du café y del té. Du café y del té. Tu manges una crepe. Come una crepe. Ok. Ok, dulce. Nous avons du café. Tenemos café. Elle cuisiene de la vianda. Ella cocina carne. Ok, ils voient. Ils boivent du lait. Lait change. Ok. Je bois l'eau. Ok. Je mange du beurre. Ok. Le raisin. Muy bien, perfecto. No es todo tan mal. La verdad es que hicimos algo nuevo. Por lo menos. Que es esto de aquí abajo. Una de tantas. Pero es que ya me falta poquita. Pero son las más pesadas. Sinceramente las más pesadas. Y las más complicadas. Así que voy a dejarlos aquí. No sé ni por qué abrí otra pestaña. Y bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó. Si aprendieron algo nuevo. Me gustaría que me regalaran un buen like. Y me digan ahorita. Algo raro que hayan visto ahorita. En lo que vendría siendo el cambio de nueva pantalla. A ver si vieron algo raro. Que de hecho yo sí lo alcancé a ver. A ver si no me matan en los comentarios. Pero bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Al final del caucasino ahí llega hasta aquí. Espero. Adiós.